de Antauro Mala vendría siendo negociada entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres y Virgilio Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Así lo reveló Correo, mediante un audio al cual accedió y que fue enviado al grupo de WhatsApp Antauro Libertad, conformado por etnocaceristas. El medio escrito aseguró que el interlocutor es Fabián Quispe Arohuilca, autodenominado asistente de Virgilio Acuña. Compatriota, buenos días. Bueno, sí, acabo de pasarle dos fotos de la reunión de hoy a las 9 de la mañana hasta las 9 y 40 aproximadamente entre el ingeniero Virgilio Acuña y el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres. Muy entusiasmado, me ha mencionado el ingeniero de que el mayor Antauro sale en los próximos meses. Adjunto a estos chats, se envió esta fotografía en la que se ve juntos y sonrientes a Virgilio Acuña y Aníbal Torres. Esta reunión sería a la que se hace mención en el audio y en la que no solo se habría conversado sobre un posible indulto a Antauro Mala, sino también al expresidente Alberto Fujimori. Correo, no obstante, no suscribió la fecha de envío de este audio o de la fotografía. Conversamos con la abogada de Antauro Mala, Carmen Guidobro, y descartó que se venga negociando un indulto para su defendido. No, 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 no hay ninguna tramitación en ese sentido. Pero el presidente puede otorgar indulto cuando crea pertinente. No sabemos que el presidente tenga ese ánimo de darle el indulto a Antauro. Aclaró que continúan luchando por lograr la liberación del líder etnocacerista mediante la figura de libertad por redención, debido a que, según ella, Antauro Mala ya habría excedido su pena. Recordemos que durante la campaña presidencial, el mandatario Pedro Castillo aseguró en más de una ocasión que de llegar a ser electo le otorgaría el indulto a Antauro Mala, condenado a 19 años de prisión por el llamado Andagua y Lazo en el 2005. Siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Mala. La sala penal permanente de la Corte Suprema sentenció a Antauro Mala en el 2009 por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego y daño agravado, y secuestro agravado en perjuicio del Estado y de un grupo de policías. Por estos motivos, el abogado penalista Carlos Caro considera que el indulto para el líder etnocacerista no procedería. Si estamos hablando de un indulto humanitario, los indultos humanitarios se dan cuando hay una enfermedad terminal o cuando hay una enfermedad grave degenerativa. O, ya no sabíamos qué causal podrían alegar en el caso del señor Antauro Mala, que es una persona más joven, goza de buena salud. Hay otros indultos que rigen para delitos menores. En el caso del señor Antauro Mala, por ejemplo, yo considero que eso no cabe porque estamos hablando de delitos graves. Recordemos que en agosto de este año, la tercera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que Humala debía cumplir su detención hasta el 2 de enero de 2024.